La presidenta Sheinbaum firmó los decretos que hacen que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser empresas públicas. El próximo 6 de noviembre presentará el Plan Nacional de Energía Eléctrica, que incluye el presupuesto que se tendrá para la generación de energía y las plantas nuevas, al igual que el Plan Nacional de Pemex que ayudará a fortalecer a la empresa. El dólar, 19 pesos con 28 centavos a la compra y 20 pesos con 44 centavos a la ventana. El euro, 20 pesos con 17 centavos a la compra y 22 pesos con 48 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 30 de octubre fue de 63.60 dólares por barril.